Bueno, si le das 10 segundos, el auditorio es todo tuyo. Muchachos, bienvenidos nuevamente y disculpen los detalles. Perfecto. Bueno, de verdad para nosotros es un placer darles la bienvenida a este primer hackathon Coafina, un hackathon de colaboración donde nuestros objetivos son aprender, fortalecer, innovar, construir y actuar juntos. Bienvenidos y bienvenidas de parte del comité de organización, de parte de todo el consorcio de la Conga Physics, que es la Alianza Latinoamericana para el Desarrollo de Capacidades en Física Avanzada, un proyecto Erasmus Plus, y de parte de todos nuestros socios y colaboradores en esta idea del hackathon, la organización Código para la Ciencia y la Sociedad, Cedia, Creative Commons Venezuela y por supuesto Red Clara. Un poco la idea de esta primera presentación era conocernos, saber quiénes estamos participando, hablarles un poco de la dinámica del evento en el cual estaremos participando y darles a conocer cuáles serán las actividades en los próximos tres días. Somos 90 participantes, todos estudiantes universitarios, tenemos 30 universidades dentro de los participantes y la verdad estamos muy muy contentos por la acogida que ha tenido el evento a nivel latinoamericano. Estudiantes participantes que vienen de 15 áreas de conocimiento, la verdad que esta idea interdisciplinaria de los grupos que se están formando nos anima muchísimo y estamos muy 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 curiosos de ver los resultados de estos equipos interdisciplinarios que se están creando. ¿Quiénes somos? Hemos, tal vez ya lo han visto en el Discord y las comunicaciones que hemos compartido, tenemos una Paddle, el link lo tienen acá arriba y pronto vamos a compartir también las diapositivas para que tengan acceso a todo el material, a todos los links que están acá en la presentación. El Paddle ha sido una manera muy bonita de conocer quiénes son ustedes, hemos estado agregando mini biografías de cada uno de los participantes, también de los organizadores, entonces por favor tomen el tiempo, son tres minutos, cinco minutos máximo para agregar allí un comentario, para agregar la biografía. Y si ya agregaron su biografía también pueden tomar unos dos o tres minutos para hacer comentarios en las biografías de los demás, conocernos, es una buena dinámica para empezar a crear esta comunidad. ¿Qué motiva Coafina? Queríamos hacer esta nube de palabras basadas en una de las respuestas que ustedes dieron, de hecho, a la ficha de registro para el hackathon, porque de verdad nos parece que esta respuesta que ustedes dieron es el corazón de lo que motiva el hackathon de Coafina. Ciencia, conocimiento, oportunidad, resolver problemas, país, aprender, poder, crear esta comunidad regional, esta comunidad virtual de enseñanza y aprendizaje. Bueno, vamos tal vez a hablar un poco de cuál será la dinámica del Coafina 2022. Coafina es un evento para resolver retos de ciencia y educación, crear comunidad y desarrollar tus conocimientos. Serán tres días que nos permitirán encontrar la mejor solución al reto que escojan. Estaremos acá, como lo saben, desde hoy hasta el domingo, trabajando en equipos interdisciplinarios de entre tres y cinco participantes con la idea de promover la ciencia y la educación abierta en la región. ¿Cómo vamos a trabajar? Lo primero, formar los grupos. En el canal de Discord, ustedes ya han visto que hay un canal destinado a discutir quiénes están buscando grupos, crear y organizarnos. El equipo de retadores ha propuesto siete retos. Y en muy pocos minutos vamos a tener muchos más detalles de estos siete retos. Así que una vez que formen el grupo, el próximo paso es seleccionar el reto. Eso sí, hay una regla y es que no tendremos más de tres grupos por retos. Así que una vez que tengamos los tres grupos identificados en un reto, tendrán que escoger uno más, otro más. La segunda etapa. Tendremos casi 60 horas para dialogar, aportar ideas, crear soluciones juntos, en grupo. Y finalmente, el día domingo, se anunciarán los resultados y los premios. ¿Quiénes serán los ganadores y los equipos ganadores de este primer Hackathon Coafina 2022? Los premios son los siguientes. El primer lugar tendrá un premio de 500 dólares, en el segundo lugar 300 y en el tercer lugar 200 dólares. Ahora, ¿cómo presentaremos los resultados y cómo serán evaluados? Son dos preguntas muy, muy importantes de cada uno de los equipos. Entonces, hablemos un poco de los resultados. Cada equipo grabará un video de cinco minutos presentando el reto y los resultados obtenidos durante esas 60 horas de trabajo que tendremos este fin de semana. El video debe estar disponible el domingo 8 de mayo, antes de las 12 horas Colombia-Perú-Ecuador, 13 Venezuela. Recuerden que en ese momento va a empezar el tiempo de deliberación del jurado. Ellos tendrán varias horas para poder ver sus videos y los equipos deben estar atentos y en línea durante ese tiempo de deliberación en caso de que el jurado tenga preguntas. Ustedes podrán ser contactados a través del canal de Discord. Así que, por favor, estén atentos, estén en línea durante ese tiempo. Y los resultados finalmente serán anunciados a las 17 horas Colombia. Recuerden, el domingo, 17 horas Colombia, Ecuador, Perú, 18 horas Venezuela. ¿Qué criterios utilizará el comité para evaluar estos resultados? Son los siguientes. Primero, grado de acercamiento a la solución del desafío planteado, a la solución del reto. Segundo, usabilidad, creatividad, funcionalidad y diseño. Y, finalmente, comunicación y divulgación. Así que, a preparar muy bien esos videos. Otra pregunta que ha surgido varias veces con respecto al hackathon es la propiedad intelectual. Los datos que han sido proporcionados, que serán proporcionados por el equipo organizador y por los retadores de Coafina 2022 son datos abiertos. En caso de usar programas o librerías de terceros, cada participante acepta y certifica que tiene las licencias y o autorizaciones expresas para poderlos usar para la generación de una nueva solución a este reto, a este desafío que se ha planteado. Finalmente, y una cosa muy importante, es que los resultados y o productos del desarrollo de los retos serán de acceso abierto. Recuerden que el corazón de Coafina 2022 es promover la ciencia y la educación abierta en la región latinoamericana. Se usarán licencias de uso que permitan acceder, compartir, adaptar y distribuir los productos generados durante este fin de semana. ¿Qué recursos estarán disponibles para cada uno de los equipos que está participando? Los siguientes. Primero, acceso al equipo de retadores. Durante esta semana, quienes han propuesto los retos estarán disponibles para discutir con ustedes acerca de los datos, acerca de la solución que se espera, acerca de la problemática que se está planteando. Segundo, espacios de comunicación, feedback, discusión, estarán disponibles en Discord y a través del Zoom. Si es tu primera vez usando Discord o Zoom, le hemos puesto a su disposición unos cortos tutoriales. Allí tendrán los dos links a los videos, a los tutoriales de estas dos herramientas. Una vez que se definan los grupos, o qué grupos están trabajando en cada uno de los retos, se creará un canal en Discord donde estará el grupo y el conjunto de retadores que ha propuesto ese reto en particular. Y ese canal es el que podrán utilizar para discutir durante los próximos días. ¿Qué más tenemos disponibles para ustedes? Servicio de cómputo y de almacenamiento de datos, gracias a nuestro partner, a nuestro socio Cedia. También habrán varios eventos, los eventos principales durante estos tres días serán transmitidos en el canal de YouTube de la Conga Physics y los videos estarán disponibles inmediatamente luego de cada uno para su visualización asíncrona en caso de que no se puedan conectar a los eventos directamente en Zoom. También, como Arturo mencionaba inicialmente, contamos con subtítulos, pero no dudes en decirnos si podemos hacer algo más para mejorar la accesibilidad y la oportunidad de tu participación dentro del evento en los próximos días. Ahora, el calendario de actividades va mucho más allá de los retos y el trabajo que se hará para estos retos. Hemos preparado una serie de actividades para complementar el trabajo que se está haciendo, que se estará haciendo en los retos. Entonces, acá pueden ver cuáles son las actividades que tendremos. Hoy estamos empezando con la bienvenida. En una media hora, 35 minutos, tendremos la presentación de los retos donde los equipos de retadores y retadoras presentarán brevemente los retos, los siete retos que existen y estarán disponibles para responder cualquier pregunta. Les darán toda la información que ustedes necesiten para seleccionar su reto. Posteriormente, ustedes tendrán el resto de la mañana para seguir creando los grupos y seleccionar los retos. Ya tenemos 10 grupos que han sido creados en el canal de Discord. Algunas personas ya han expresado su disponibilidad, así que tendremos el resto de la mañana para crear esos grupos y para seleccionar en qué reto estaremos trabajando. Recuerden que no se aceptarán más de tres grupos por cada reto. Posteriormente, a las 13 horas Colombia, Ecuador, Perú, 14 horas Venezuela, tendremos una sesión para hablar de los recursos de cómputo disponibles y de almacenamiento. Es una sesión técnica donde se les explicará cómo acceder a estos recursos de cómputo. Importante conectarse a todas las actividades. Posteriormente, a mitad de la tarde, a las 15 horas, 3 de la tarde, Colombia, Ecuador, Perú, 16 horas Venezuela, tendremos una charla sobre comunicación de la ciencia, la importancia de narrar la ciencia para la sociedad y estará dada por Margarita Rodríguez de la BBC Mundo. Al final del día, 19 horas Colombia, Ecuador, Perú, 20 horas Colombia, tendremos un taller sobre interfaces gráficas y desarrollo de aplicaciones que será dictado por Arturo Sánchez del equipo de Creative Commons Venezuela. Mañana empezamos temprano, 8 de la mañana, para un debrief muy corto de lo que se espera en la jornada, una sesión de preguntas y respuestas y algunos anuncios de parte del comité organizador. Tendremos a las 9 de la mañana una visita virtual al CERN, que es el laboratorio más grande de física de partículas actualmente en el mundo. Es una oportunidad única, así que los invitamos a conectarse, a participar, a descubrir el mundo de la física de partículas. Posteriormente, a mitad de la tarde, al inicio de la tarde, 14 horas Colombia, Ecuador, Perú, 15 Venezuela, tendremos una charla dictada por Camila Rangel Smith del Instituto Alan Turing en Londres, Inglaterra, sobre la ciencia, el análisis de datos y el machine learning con impacto social. En la noche, tenemos un tiempo para relajarnos con unos virtual dreams al final, al inicio de la noche. El domingo, recuerden, se espera que los videos estén listos al final de la mañana, 12 horas Colombia, Ecuador, Perú, 13 horas Venezuela. Luego tendremos una charla de José Luis Mendoza del Centro Latinoamericano de Investigaciones sobre Internet sobre qué es el acceso abierto, cómo se hace acceso abierto y para qué queremos acceso abierto. En la tarde, mientras el jurado estará deliberando, viendo los videos, comunicándose con los grupos. También, en paralelo, estaremos presentando los videos y las soluciones a los retos. Por favor, conéctense, así podemos ver qué han hecho los otros grupos y cuáles son las soluciones que proponen. Y finalmente, el anuncio de los ganadores al final de la tarde, 5 de la tarde, hora Colombia, Perú, Ecuador y una hora más tarde, hora Venezuela. Un espacio por ustedes y para ustedes que hemos querido crear un espacio que sea seguro, abierto y dinámico y este compromiso es un compromiso que debemos adquirir juntos. El equipo de organización, quienes participan, ustedes, los participantes, nos ayudarán a hacerlo. Los valores del hackathon residen en la responsabilidad y la honestidad, el trato respetuoso, cortés y considerado a todas las personas, el uso siempre de un lenguaje acogedor e inclusivo, el respeto a los diferentes puntos de vista y experiencia. Esto nos enriquecerá muchísimo. Somos un grupo que venimos de muchos países con experiencias muy diversas y eso va a enriquecer muchísimo las soluciones que podamos encontrar a estos retos planteados. La disposición a aceptar con gracia la crítica constructiva, el respeto a la privacidad y la seguridad de los demás y siempre priorizar lo que es mejor para la comunidad coafina 2022. Es un espacio que estará en sus propias palabras, esta es una nube de palabras que creamos después del evento de ayer, es un espacio donde reina la curiosidad, las ganas de aprender, la ciencia, las ganas de crear, la perseverancia, la cooperación, el desarrollo, los retos y por las próximas 60 horas al parecer el no dormir muchísimo. Los siete retos que vamos a tener que estarán disponibles para ustedes muy brevemente porque en solo 30 minutos tendrán una presentación más detallada, tenemos el primer reto, reconocimiento automatizado de imágenes de animales para fines pedagógicos planteado por las retadoras Rina Suros, Zoraida Martínez y Mayrene Colina de la Universidad Central de Venezuela y de la Universidad Simón Bolívar también en Venezuela, las áreas de interés computación, matemáticas, educación, biología. Segundo reto, relación de variables ambientales con datos de cultivos para la optimización y ajustes en comunidades agrícolas planteado por Luis Salamanca Coy de la empresa Make Sense en Colombia y las áreas de interés son ciencia ciudadana, ambiente, agro y computación. Tercer reto, estrategias para el uso escolar de datos ambientales también propuesto por la empresa Make Sense en Colombia, las áreas de interés son la ciencia ciudadana, la educación, matemáticas, computación. Cuarto reto, reconocimiento automatizado de imágenes de animales para fines pedagógicos, aquí creo que tenemos un problema con el título, de hecho, en este reto la idea es crear un detector de mensajes de desconfianza en temas científicos utilizando ambientes controversiales como es la red de Twitter. Entonces, se tratará de crear este detector de mensajes de desconfianza en temas con alto impacto social, por ejemplo, antivacunas o cambio climático utilizando los datos de Twitter. El equipo retador que estará a disposición en este caso corresponde a Gabriel Avellán de la Universidad Central de Venezuela e Iskia García de Creative Comun Venezuela. Reto 5 visualiza el tiempo atmosférico de la Tierra y aprendamos de ello. Es un reto propuesto por Arturo Sánchez de Creative Comun Venezuela y las áreas de interés son clima, computación, física y educación. Reto 6 física de partículas con el detector más grande del mundo, el detector Atlas, un detector que se encuentra aquí en el SER y recuerden que mañana tenemos una visita virtual al laboratorio. propuesto también por Arturo en las áreas de interés eran ciencia abierta, física, matemáticas y computación. Y aprovechando que este año se celebran 10 años del descubrimiento de la última partícula, del último descubrimiento de partículas fundamentales que se ha hecho, el bosón de Higgs, Edgar Carrera de la Universidad de San Francisco de Quito ha propuesto un reto como un tributo al aniversario número 10 del bosón de Higgs con las áreas de interés en computación, matemáticas, educación y biología utilizando los datos abiertos del experimento CMS, otro de los experimentos en el SER. Y eso creo que es todo por ahora. Tal vez podamos tomar algunas unos minutos en caso de que tengamos en caso de que tengamos preguntas. pueden bien utilizar el chat o levantar la mano y abrir su micrófono de la manera en que se sientan más cómodos y cómodos. ¿Qué es? No está sola, Reina. Ok. Veo que Bárbara tiene una pregunta. Hola, buenos días. Mi pregunta es, son varias. La primera es cuando podemos comenzar a escoger los retos y la segunda si vamos a tener especie de un tutor o solamente vamos a trabajar en el reto las personas del grupo. ¿Puedes repetir la segunda pregunta, Bárbara? Si van a tener como especie de un tutor o alguien que nos guíe o vamos a trabajar solamente los integrantes del grupo. Ok. Entonces, con respecto a la primera pregunta, en 25 minutos vamos a tener las presentaciones. Cada uno de los equipos retadores va a presentar, va a tener 10 minutos para presentar el reto. Ustedes van a tener también algunos minutos para hacer las preguntas con respecto al reto e inmediatamente luego de las presentaciones ya abrimos la fase de selección de retos. Van a tener el resto de la mañana ustedes para conversar entre ustedes, para discutir y seleccionar el reto que deseen. Y con respecto a la segunda pregunta, era algo que mencionaba, durante la duración del hackathon ustedes podrán siempre discutir con el equipo que ha propuesto el reto. Ellos son las personas expertas en estas áreas que conocen los datos, que conocen el problema que se está planteando y tendrán un canal en Discord en conjunto con ellos para estar en comunicación durante los próximos tres días. Y del otro lado también tendrán disponible ayuda técnica más relacionada con los servicios de cómputo y de almacenamiento que están disponibles gracias a ellos. Entonces tendrán esos dos digamos tutorías. Ok, muchas gracias. Gracias. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Gabriel? Hola, sí, buenos días. La pregunta que quería hacer es porque en mi grupo hemos ya empezado a discutir qué tema queremos hacer y algo que siempre está saliendo en las discusiones es por ejemplo cuántas experiencias sentimos que tenemos en alguno de los temas. O sea, ¿qué tanta ayuda vamos a recibir cuando abordemos temas que son completamente nuevos para todos los integrantes del equipo y estemos enfrentándonos por primera vez a aprender todas estas herramientas en tres días? Creo que esa es la pregunta. Algo que me parece muy importante de las hackathons es que es un ambiente donde todos estamos aprendiendo juntos. Cada uno está trayendo algo completamente distinto y habilidades y conocimientos distintos. Eso también es un poco la idea de estos equipos interdisciplinarios que han estado creando. Entonces, de nuestro lado está el soporte técnico en cuanto a las herramientas que se pueden utilizar. Los retadores traen todo el background que ellos tienen con respecto al tema que se está tratando y al reto y además el background y el conocimiento de los datos que están disponibles. Luego, lo maravilloso de esto es la creatividad que se le ponga y el poder traer a la solución lo que ustedes conocen de otras áreas, por ejemplo. Más preguntas. No veo ninguna mano levantada, déjenme chequear el chat. No veo ninguna pregunta. De nuevo, si hay alguna otra pregunta que surja, estamos en Discord y allí podemos estar también en comunicación. Arturo, pide si lo dejas dar un par de recomendaciones. Sí, claro, por supuesto. Bueno, muchachos, disculpen que si muestro la cámara van a ver el teclado porque tengo que poner el micrófono voy abajo. Sí, no, bueno, ustedes vieron todo lo que contigo trabajó muchas veces todo lo que Reina ha presentado. Ya les vamos a enviar el link a la slide, no se preocupen. Respondiendo a la pregunta de Jack y me imagino la de todos ustedes porque allí Reina proporcionó no solamente descripciones sino un par de links a los videos, por ejemplo, si los quieren ver ya se los vamos a dar en el canal. La única recomendación es un par de cosas. Primero, hay canales para todos, hay muchos ojos viendo Discord. Si ustedes tienen una pregunta háganla en un solo sitio, seguramente ahí están. Si repiten la pregunta en tres lugares distintos, lo que hacen es confundir a quienes los quieren ayudar. Entonces, hay un canal para preguntas y respuestas, traten de estarlo allí. Si ven que pasa cierto tiempo y no han respondido, nos pueden hacer ping como decimos en el mismo canal, en su misma pregunta. Pero más importante aún, que cuando consigan la solución, ya sea ustedes mismos o ya sea que alguno se las dio, confirmen que el problema está resuelto. Porque suele pasar que ustedes preguntan, el link no funciona, estoy en el canal que es. Una vez que consigan la solución, también déjenoslo saber. Así sabemos nosotros que la han conseguido, ya sea gracias al equipo o porque ustedes mismos volvieron a leer y vieron que ahí estaba, etc. Esas dos cosas son muy importantes para así también nosotros no preguntar por una pregunta vieja que ya tendrían una respuesta pero que quedó silenciada. Eso nos ayuda mucho a monitorear y nada. Lo otro que pueden, última cosa, muchos de ustedes obviamente están en Latinoamérica, muchos de nosotros estamos de otro lado, hay cierto desfase, por eso Reina repitió las horas de cada presentación como en cuatro usos horarios distintos. Ténganlo en cuenta, sobre todo aquellos que no aún, ustedes son todos o serán profesionales, pero es confuso, así que tengan en cuenta que si están escribiendo algo puede ser que esta persona esté a las tres de la mañana, etc. Y nada, pues pregunten, pregunten todo, hay también canales de voz en Discord, es muy importante decir ustedes si son en equipo X, váyanse a un canal que esté vacío y conéctense y hablen entre ustedes, compartan la pantalla, discutan lo que están haciendo, si hay, si hace falta un canal de voz, pidan en soporte técnico y se los creamos, entonces la plataforma de Discord explórenla y explótenla tanto como sea posible, una vez más ante los canales escritos, si quieren uno, no sé, que queremos un canal escrito para nosotros cinco, una vez más se los creamos, entonces no no escatimen en pedir esas cosas porque son gratis y estamos ahí para eso, entonces canales de voz salten allí por grupo si quieren y trabajen, pueden compartir pantalla, pueden compartir voz obviamente que suele ser a veces mucho más rápido que el texto y de resto nada, muchísimas gracias por estar ahí y que disfruten y se diviertan mucho en estos próximos tres días tal vez podamos tomar un tiempo para hacer una foto de grupo, Creative Commons, ¿qué les parece? Vamos a hacerlo, quien se quiera mostrar su cara por favor, tenemos un par de segundos, ajá, y van llegando, oh mira, estamos todos vivos, aquí hay Frank que quiere volver a entrar, vamos a dejar por fuera, tienen muy buena cara después del happy hour de ayer, sí, igual que no sé quién dijo que viniesen a beber cosas, no hubo ninguna instrucción específica al respecto, nada, voy, déjenme poner la cara yo mismo también, voy página por página, así que conserven una de esas sonrisas por unos cuantos segundos, página uno, supongo que escucharon el página dos, aquí vemos unos cuantos, hola, hola, un techo el techo y página tres y ya los dejamos ir perfecto, muchísimas gracias muchachos veo una mano levantada duro, José Luis, tenías alguna pregunta? Yo soy José Luis Salamanca, el sitio de Make Sense, nosotros producimos dos retos y quisiera saber si hay la posibilidad de que los retadores quienes están solucionando los retos nos puedan ir presentando lo que van obteniendo, lo que van creando y que nosotros les podamos dar feedback a lo largo de estos tres días, es posible o simplemente ellos van a solucionar el reto, nosotros vamos a resolver dudas y al final no lo presentan. Reina, hola José, como ellos quieran, la idea obviamente que los chicos de ustedes que están aquí escuchándonos participen y molesten a cada uno de sus retadores tanto como puedan, a diferencia de ustedes los retadores sí pueden ir a dormir, entonces recuerden que difícilmente lo vas a conseguir a las tres de la mañana, aprovechen cuando esté allí, pero entonces respondiendo a tu pregunta José, dependerá si alguno de ellos se sienten uy no, lo vamos a dejar como secreto y lo vamos a proponer, me parece una estrategia un poco arriesgada, pero ¿por qué no? Pero sí están todos incentivados a que te pregunten, entonces hay un canal dedicado para cada reto, pero también vamos a crear canales para cada grupo, es decir, en el canal del reto es como si ellos vienen a ti, pero tú también puedes ir al grupo, haciendo esta analogía de que estemos en una universidad y hay salones en el que tú estás y ellos vienen a ti a preguntarte o tú te puedes dar una vuelta por los salones donde estén ellos, pero una vez más, depende de la idiosincrasia del equipo, aunque insisto, pregunten, 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 y vayan mostrando cómo van durante. Gracias. Tenemos diez minutos antes de que empiece la presentación de las presentaciones de los y las retadoras, diez minutos, vayan, tómense un café y nos vemos en diez minutos en la sala sub nuevamente. ¡Gracias!